Doctor, esta es una receta fácil, es igualito que usted fuera a hacer una pasta. Yo a esa le eché camarones, yo pongo primero a hervir el repollo, pero lo dejo un poquito duro, no muy blandito. Entonces preparo la salsa, yo lo he hecho como dos o tres veces. Lo que hago es que preparo la salsa, o sea, los camarones con ají, cebolla, ajo, sal, aceite verde, eche un poco de orégano, pimienta, de leche, para que entonces me quede con mejor sabor. Y salsa, aunque también lo he hecho blanco, pero eso lo eché con un poquito de salsa, de tomate. Y ya luego que está preparada esta pasta, le he vierto el repollo, y lo dejo cocer un rato, que coja gusto. Y después le he hecho un poquito de queso por arriba. Pero realmente saben, como si usted se estuviera comiendo una buena pasta. ¡Gracias! ¡Gracias!